Miren que lindo lugar, San Mike, San Miguel de Allende Hermoso lugar, aquí San Miguel de Allende, super recomendado Uno de mis lugares favoritos ¿Qué tal? Una belleza del lugar Y aquí con mi fotógrafa número uno Aquí por San Miguel de Allende, disfrutando un día hermoso con un sol riquísimo y haciéndonos fotitos Y así la sesión fotográfica Feliz cumpleaños Gracias Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Mmm, muy bien Bueno, y ya Despidiéndonos de este food por San Miguel de Allende Que la verdad De lujo Pero bonito Muchas cosas para hacer, mucho color Una delicia la comida Y muy regalada de cumpleaños Yuhuuu Gracias por ver el video.